Es importante mencionar que el motivo de este dictamen en particular se refiere a tal como está planteada la iniciativa. Trata de integrar cuatro delitos en uno solo. Me refiero a abuso de confianza, fraude, porque utiliza el término al que mediante con engaños, el uso de documentos falsos, así como robo, haciéndolos todos ellos equiparables al delito de robo, con lo cual estaríamos no solamente vulnerando todos los principios del derecho penal, recordemos que el derecho penal no permite interpretación alguna, se tiene que aplicar conforme lo marca la letra. Ahora, se desatenderían también diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que definen con claridad qué es abuso de confianza, cuáles son las características del fraude, qué es el uso de documentos falsos y qué es lo que atiende al robo, qué es el apoderamiento de cosa ajena mueble. Entonces, sin consentimiento de quien tenga que darlo en este sentido, es la razón que nuestros compañeros de la Comisión de Justicia, una vez que escuchamos a los promoventes, así como a los representantes del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se tomó esta determinación. Así que sí les pediría, apoyemos esta resolución del dictamen, ¿por qué? Porque estaríamos finalmente respetando el Estado de Derecho. Es cuanto, muchas gracias.